La voz de Dios Amados hermanos, el Espíritu Santo nos habla Prepárate mi hermano Para irnos con Jesús Amadas hermanas, el Espíritu Santo nos habla Prepárate tu alma Para irnos con Jesús Ya muy pronto viene el día Sonará la trompeta Para levantar su pueblo Así me dijo mi Señor Ya muy pronto viene el día Sonará la trompeta Para levantar su pueblo Así me dijo mi Señor Escúchalo Esa voz tan linda que te está hablando No hagas tu corazón duro la voz de Dios Pronto sonarán las trompetas Y la iglesia se va a comer Gloria a Dios Aleluya Aleluya Para recibirle al Espíritu Santo Para recibirle al Espíritu Santo Ya muy pronto viene el día Sonará la trompeta Para levantar su pueblo Para levantar su pueblo Así me dijo mi Señor Ya muy pronto viene el día Sonará la trompeta Sonará la trompeta Para levantar su pueblo Para levantar su pueblo Así lo dijo mi Señor No te canses de buscar a Dios No te canses de servirle a Dios Él quiere que te acerques a Él Que le busques el Espíritu y en verdad Gloria a Dios Aleluya Gracias Señor Que le busques el Espíritu Este es el Espíritu Espíritu